qué tal gente bienvenido todo el mundo a tales of iron y bienvenidos al episodio 9 de la serie gente bueno y en esta ocasión vamos a seguir explorando un poquito las criptas que nos quedaban algunas zonas pendientes de hecho nos vamos a cargar un boss opcional el cual me hizo flipar o sea no me lo esperaba para nada ver el tipo de enemigo que es ver en la zona en la que sale y ver sobre todo el objeto que nos da de recompensa no quiero deciros nada lo que si os animo es a echarle un buen vistazo para que para que flipéis como flipe yo en su momento y aparte de esto vamos a hacer alguna misión secundaria nueva en la que vamos a ver un nuevo tipo de enemigo no quiero deciros mucho más para evitar spoilers lo que sí que os digo es que tengo canal de tweets yo lo estoy dejando abajo la descripción y poco más people types of iron episodio 9 espero que os guste lo que es ese símbolo no ahí se vuelve a desmayar vaya por dios esta vez tiene que hacer más pupas digo yo ahí vale pues no tenía nada de combate más tonto ahí y ya me voy a sentar aquí a ver esa puerta me huele rara esa puerta me huele rara tío esta de aquí tumba de ratanor mur como ratanor es un tor esto rata zombie que cojones ratator mur si si que coño uy este no sé yo si voy a poder contra él eh ratanor mur ala oh es duro eh es duro y hace una pupa que flipa pedrito que hostia me ha dado buah hostias esto sabes a que me huele esto es un boss opcional hostias tío no sé si voy a poder contra él eh yo creo que necesito mejores armas igual te das un martillo va sería espectacular ya oh oh aprovecha para pegarle ahí oh no me he cubierto espérate que me cubro dale 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 si puedo con él eh si lo hago bien me lo puedo cargar oh oh no contaba con mi astucia como dice arcano oh tremenda hostia me ha dado no no tío me lo quiero cargar eh me lo quiero cargar no no me ha matado con él cuando ha vuelto me ha matado que es cerdaco no 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 tío párgame no me has calabrado me cago en su puta madre tío siempre me da ahí y ahí y ahí joder el puto ratator oh espérate espérate hay que se los ha cargado mejor quiero ver qué vas a hacer dale corre corre ahí envenenadísimo oh 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 dale dale oh ahí ahí que va a hacer rayos esta esta lanza rayos me da déjale déjale ah que vuelve a por el martillo o sea oh oh corre corre dale dale a ti sale pero que me he cubierto a ver a ver a ver a ver a ver espérate espérate eh no dale 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 corre déjale que salte oh dale dale y ahora que toma ratator hija de puta a la verga lupe oh pero que cojones me ha dado el Mjolnir logro derrota a ratanor mur en las profundidades de las criptas prohibidas eh si o no un pedazo de gg como una casa voy a guardar voy a guardar me cago en su puta abuela chaval y ahora tengo yo esto mira traa 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 tengo el martillo de ratator que guapo que cojones guapísimo eh bueno pues con el Mjolnir en mano vámonos me ha gustado eh no me puedo sentar en el tronaco ese no que bueno tío llevo el Mjolnir soy terrible la hija de puta eh toma les pone las pilas eh les pone bien las pilas vale dame cosas así recargamos un poco joder ah que ha recargado de las dos la llave de la reja que cierra las cloacas en la parte más profunda de las criptas ojo eso significa que ahora sí que me podré meter por esta no quiero yo entender pues venga vamos para allá vamos Reggie que cojones podrás lanzar rayos con algún botón ves probándolo pero con cual que va yo creo que no eh ojalá eso ya sería demasiado épico pero no creo igual si se puede pero no sé con cual pues es que si se pueden lanzar rayos ya apague vámonos a ver tengo que ir hasta el final vale espérate 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 joder menuda vuelta eh tengo que dar una buena vuelta si bueno venga vamos a ver si se abre no sé si se puede lanzar rayos ah se abre esto ahora vale igual se abre lo de arriba también es lo que yo quiero probar pilla pilla cosas que luego nos van a hacer falta ha estado bien lo de envenenarle al hijo puta eh yo creo que también ha sido clave el haberle envenenado no no uff casi me pego la hostia del siglo pilla esto que he gastado una antes ahí estamos vamos vamos y donde irán las estatuas esas que consigo buena pregunta no no me cago en su puta abuela oh no me digas que no voy a poder subir por ahí menudo coñazo tío no puedo eh no a ver tengo que dar la vuelta por abajo no puedo volver por ahí arriba hay que dar la vuelta por aquí por cojones bueno que remedio que remedio cabrones te hacen dar un voltio que flipas estoy llegando estoy llegando no me voy a sentar de momento no me voy a sentar de momento hombre what the fuck pero otra vez no me puedo ir oh mierda ah 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 ahí va la puta madre por no guardarlo buah ahora tengo que volver a por la llave y todos los muertos bueno hola que hostia se pumpa el martillaco este eh y me dice que ok pero no lo entiendo como que ok ok porque pero si a este ya le había ayudado vaya no puedo ir me imagino que luego habrá alguna máscara o algo de gas supongo siéntate un momento vale vámonos y dame dame movidas que guapo me ha encantado eh es que os lo digo en serio me ha gustado mucho el combate ese ha sido complicado el cabrón eso si es verdad te adelanto uff quitas prohibidas y tan prohibidas con zombies y de to siéntate vamos a curarnos y recarga esto ay muy bien reggie ole ole los caracoles claro que esto es para salir o sea que al rata polla es este ah bueno no claro porque la llave la tiene él yo creo si no era obligatorio o sea es un boss opcional claramente ostias esta puerta era muy bien preservada la falta de ruble ha demostrado lo que era como que algo estaba perdiendo aquí van las estatuas aquí van las estatuas y hay una puerta ahí ostias eh tengo dos son cuatro son cuatro en total vale y esto que es ostias con su corona y todo eh pero lo vamos a almacenar antiguas estatuas símbolo de la familia simboliza la unidad de la familia de la rata nos recuerda que la fuerza del reino está en los lazos familiares que lo mantienen unido pues me falta una me falta una nada más la que va aquí no esta no la tengo no y eso que es esto de aquí queso el majar más apreciado por las ratas con un olor deliciosamente penetrante seguro que al cocinero ah es una ah es para el cocinero y cuando entres a esta puerta vas a esta zona de aquí que habrá ahí igual está el mejor arma del juego mira justo lo que me estabas preguntando por ahí pues puede ser eh no me extrañaría tampoco ole voy a ver si tengo para pillar de esto bueno voy a tope a ver puedo bajar pero si bajo no me sirve de nada porque voy a voy a la zona esta y luego para subir flipas no 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 que luego me tengo que dar toda la vuelta vamos no jodas vale por lo menos ya tenemos esto desbloqueado y me faltaría una estatua a ver si con un poco de suerte el arco de odin como en el dragon quest te imaginas no creo que sea un arco o si todavía me falta un arco creo por conseguir no lo se pero vamos que me ha molado tío me ha molado me ha molado la movida eh a ver a ver tu que quieres que me cuentas ok muy bien hecho la distancia de la distancia de carne de roja fresca ha llevado a la casa la guardia le dijeron escribir una canción heróica de la quest de los peores pero no me ha molado con el zombie para hacer una canción almacenar me ha dado una llave de que? y esa llave que me ha dado? que movida eh hola chavales estoy aquí cocinero bueno es que solo tengo el queso libro tal menos uno vale el queso pa ti me faltaría el frasco ese y la raíz que no se lo que coño será y podré tener más salud como me ha molado la vaina loca vale tengo que ir ahí pero donde está aquí el donde está aquí el tablón de las misiones que me gustaría echarle un ojo la verdad siéntate aquí muy bien no se si habrá misiones nuevas ojo aquí está este colega no le ha querido contar nada ostia nada nada y esta es a dos manos nada guárdala a ver que viene el tío este 30 monedas vale vale pues hay que reunir 30 monedas 30 monedacas para lo cual pues a por misiones no nos queda otra voy a subir un momento que tengo algunas blueprints blueprints ah mira aquí está esto no pero esta esta está hecha ya esa está hecha a ver señor que te traigo cositas se vienen cositas si si tengo blueprints si si tengo blueprints tengo 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 unas cuantas tengo 6 ostia mira que espada mas guapa me recuerda a la espada de de angelo del dragon quest vale un hacha otra espada oh una ballesta nueva eh cuidado un escudo y una armadura para los insectos vale bien ahora ahora comprueba a ver espérate a ver un segundo he mandado un hacha que ni de coña supera el mioldir de hecho míralo se ve como endorado tío mírale oh es que está guapísimo este martillaco a ver que más tengo la espada esta es que tío es que yo creo que el mioldir ya estoy hiper chetado eh estoy hiper chetado con el mioldir soy el rey ahora mismo tenemos la lanza esta que bueno vale a ver la ballesta oh es mejor ya te digo que es mejor mira esta la puedo cambiar el aspecto pero esta hace más pupa tiene un poquito más de peso eso también es verdad tiene un pelín más de peso lo que pasa que el peso no sé si lo puedo baja un poco el peso pero a la vez es menos potente igual debería equiparme mira esta es exactamente ah es la que llevo que es el hacha coño vale 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 igual debería equiparme ah estas a dos manos pero es que es igual que la que llevo o sea es lo mismo ni te sube ni te baja lo mismo solo que en vez de un hacha es una espada me da igual la verdad a ver me he equipado un casco o sea un casco un escudo ligero yo creo eh cual pues no sé pero creo que me equiparía un escudo ligero quizá este quizá este para que me baje un poco el peso porque no sé por qué me da a mí que luego cuidado eh luego cuidado es que fíjate si te suben el peso tío ah espérate que tengo uno pesado también ah este pero es que el peso sube que flipas a ver resistencia a los mosquitos esta es la nueva que me ha hecho pero sube el peso vamos te puede dar algo a ver y ligeras que tengo por aquí nuevo a esta pero esta es la que llevo claro es la que llevo es que el peso sube tío y cascos a ver tengo este anda y este que es el que llevo este te baja un poquito el peso y un poquito la defensa este te baja bastante el peso este te lo baja más y este te lo baja más estoy por equiparme este si me voy a equipar ese porque tío es que no veas este te sube la defensa y te sube el peso claro nada nada déjate déjate de paranoias este te baja el peso y la defensa y este te baja un poquito más a ver oye pues me mola se lo dejo venga va se lo voy a dejar por qué no y de momento así misiones hemos dicho que nanay vale a ver tengo que ir a reunir monedacas y para reunir monedacas tendré que ir a buscar misiones secundarias o sea que nos vamos a ir al pueblo de cola larga a ver lo que pasa vale tengo que ir para afuera parezco una rata muerta con el casco que llevo fuerte carmesí a ver hay que ir voy a ir al pueblo de cola larga a ver si hay misiones nuevas porque creo que tiene que haber misiones nuevas y no como consigo esas monedas algo tiene que haber algo tiene que haber vamos a ver te quedé pensando ahí estás estos son los que te cambian la moneda a ver este si me vende algo hola que me vendes oh tiene pintura blanco colmena se usa para dar el toque final a una construcción de madera ¿y esto cuánto cuánto vale? blanco pintura de larvas larvas un remate perfecto en cualquier construcción de vez en cuando está bien tres lingotes me ha quitado va barato 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 ¿para qué será esta pintura? pues ya lo descubriremos supongo oh y este señor que el viejo rat estaba dispuesto a deshacerse de su brújula pues te la voy a comprar este buen compas era ideal para un ranger que trae hermosas en el bosque encuentro a alguien que me dé alguna misión o algo y ya está vamos a ir hacia pata de momento a ver un momento si, si hay que avanzar y avanzar y avanzar vale no nos queda más cojones mira los mosquitos hola señores señoras todo el mundo voy a pillar de esto tiene bien tener aunque cáscaras de esas tengo casi al máximo guárdate esto siéntate aquí por si acaso vale y vámonos aquí no hay nada ¿no? porque si no me lo marca en el mapa es que no hay subidas ni nada uy me creía que iba a dar algo para la receta coño a ver y tú que te cuentas señor si los árboles de la agricultura hubieran perdido en la invasión él compraría una nueva hiva si solo aquí hubiera un terreno es para este vale pero y y donde encuentro yo esos tablones ahí está mi pregunta igual aquí a ver voy a bajar por si acaso igual aquí abajo hay tablones o algo oh están tejiendo eh a su rollo los chavales no, no parece que haya nada aquí ¿dónde estarán? buena pregunta opa pedazo ballestaca llevo eh perracos vale por ahí bajamos a las cloacas que claro igual los tablones están en las cloacas pero es que eso ¿cómo lo puedo yo saber? tienes un huevo de tablones ¿podrías darme alguno? madre hay aquí un cadáver tío recoger a este hombre por dios qué cojones me dame movidas ahí bien ¿dónde estarán los tablonacos? es mi pregunta del millón ahí abajo podría llegar a ser hola buenas tardes voy a sentar ¿sabéis algo de unos tablones vosotros? vale voy a subir a ver qué misiones me dan hostia se acerca un nuevo enemigo rey mosquito a ver los exploradores han recibido informes sobre una extraña criatura que ha aparecido en las cloacas del pueblo ante un nuevo peligro hay que proceder con precaución no me da ningún miedo no me da ningún miedo que sí que sí pero no me da miedo no me da miedo me acabo de cargar a Thor hace un rato me va a dar miedo un lagarto esta es tu que hola ¿qué tal? hola señor ¿me hablas o no? señor a ver necesitaba una brújula para cartografiarlos la tengo la tengo va a ser tuya ¿qué me da? pata de bicho una bata de bicho fresca y jugosa seguro que al cocine el compas ha guiado al ranger a nuevos mercados le dio su primer kill al rey con gratitud el vendedor de chef estaría pronto super nice ¿no? diría yo vale pues venga vamos para abajo a por el lagartaco este pata de pollo sí sí de pollo de pollo sobre todo hay que bajar vale bajamos por aquí hasta abajo del top para empezar vamos bajamos y ahora full derecha hola y esto si les meto así guachaval los despipeno los reviento la madre con el martillaco este vámonos vámonos vamos por aquí voy a guardar aquí oh hola mira la hoguera el bicho mmm que pasará para allá ya 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 lo hace así ¿ves? voy a guardar aquí por si acaso algo sale mal ahí estamos ya por el bicho que seguramente sea duro seguramente pero no creo que me cueste tanto como el boss ese hostia está muerto y si no me hubiese metido pues que este es otro igual es otro con el que comparte skin y este es el bicho tan peligroso yo me lo imaginaba más grande alas uno menos chaval pero pero tú que te crees lagarto estúpido obligas a ser malo eh vale dale ahí martillaco tanta mierda ni tanta hostia a ver me das algo más vale y que me estás diciendo que vuelva para atrás vale eso eran los bichos tan complicados vamos no me jodas a matarlos eh no ha atacado no le ha dado tiempo no le ha dado tiempo a atacar no hola pulsa el botón este y te vas al diario y subes para arriba lo haces todo a la vez y ahora lo haces así y ya está vale y ahora que significa eso ah que tengo que ir a otro lado que hay más bichos pues venga venga vamos a por más bichos vaya lagarto raro eh vaya lagarto raro la virgen santísima uy vamos 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 reggie que tú puedes y ahora por aquí creo a ver si no o no por aquí tengo el martillaco es que si hubiese tirado rayos ya hubiese sido la polla eso me extrañaba que tirase rayos no se igual si se puede pero no se como hacerlo pero no yo lo dudo lo dudo muchísimo uy si te llego a pillar si te llego a pillar te parto la madre si te llego a pillar menos mal que no se hace mucho daño menos mal que no se hace mucho daño a ver el lagarto cuancho anda me ha atacado el hijo puta ¡uma! muere ¿tú que quieres? flipao a ver a ver ¿dónde vas a salir? mira justo para hacerte así ahí muy bien ok de puta madre lo has hecho reggie oh un escudo que te da un huevo de defensa pero también te da bastante peso ¡oh! y esta es buena para los para las larvas una guarbada ah que no estas no son adultas ojo que estas no son adultas eh o sea esto ya está ¿no? podemos volver para arriba pues ala hasta luego Lucas mmm luego seguro que sale otro lagarto de esos pero más sabes ¿no? más gandillón ahora vámonos y nos vamos para arriba que hay más misiones y poco más gente hasta aquí ya habéis podido ver increíble ratator bueno ratanormur pero yo le llamo ratator que es Thor es como un Thor pero en rata y zombie o sea menuda combinación guapa y no solo eso sino que te lo cargas y te da el Mjolnir es que es increíble por lo que parece va a ser el mejor arma del juego ligera o sea el mejor arma del juego a una mano la verdad que ha estado muy pero que muy guapo o sea no no me lo esperaba no me lo esperaba para nada y me ha encantado y bueno ya habéis visto los lagartos nuevos que tienen un diseño un poco extraño la verdad me imagino que luego en el juego saldrán más de otros tamaños y demás porque por lo que han dicho eso era una cría veremos a ver veremos a ver lo que pasa en un futuro pero de momento hasta aquí gente espero que os haya gustado y ya sabéis que en breve tendremos más cositas por el canal tenéis abajo en la descripción como siempre y de costumbre mi canal de tweets y poco más que deciros people ya sabéis cuidaos en la carretera como digo siempre y hasta otro vidiete chavaletes cuguitas becas bro no